Brigada de salud gratuita, espacios de integración y juegos infantiles fueron las actividades que desarrolló Financiera Comultrasan para más de 700 habitantes del municipio de Barbosa. La Financiera Comultrasan en este Día del Niño quiso participar con saltarines, con obras de teatro y lo más importante, con una brigada de salud que es para todos los barboseños. Financiera Comultrasan se preocupa mucho por la salud de los barboseños, en especial la de los niños. Estas actividades son desarrolladas por Financiera Comultrasan a través de su fundación, como parte de su compromiso con las comunidades donde hace presencia. La Financiera Comultrasan es una financiera sólida, amplia y de un amplio servicio para todos los usuarios de toda la economía nacional. La Financiera Comultrasan es una buena empresa y que los cuida los dientes y los cuida la salud y se identifican en la salud de los niños.